En este momento presentamos la nota informativa de hoy Bien amigos, gracias por nuevamente reencontrarnos a través de este medio digital A Voz del Sur Nos encontramos en la hermosa parroquia de San Pedro de la Bendita Estamos con un motivo muy especial, como ustedes pueden observar Nos encontramos en el templo principal de la parroquia Nos acompaña el sacerdote encargado de este templo, Eduardo Delgado Que con él vamos a dialogar sobre algunas actividades que se tienen previsto Por venida de la Sagrada Imagen Reina del Cisne Acá a este importante sector de la provincia de Loja, como es San Pedro de la Bendita Mi querido padre, un gusto poder conversar un momento con usted Sobre algunas actividades que se tienen ya previstas, organizadas Junto con el Comité de la Sagrada Imagen Reina del Cisne Ya que en estos días se presta ya para hacer su regreso, su retorno Hace al Santuario Nacional del Cisne Padre, bienvenido Bien, quiero primeramente darles gracias a Dios, a ustedes por la entrevista Este, sí, ya prácticamente estamos de la ceja al ojo, como decimos, ¿no? Ya tenemos la venida de la Santísima Virgen del Cisne Este primero de noviembre, que va a estar hasta el 6 en Cantón Catamayo Y el domingo 6, nosotros los de aquí de San Pedro Tendremos que ir a recibir a la Virgencita ahí en el Guayabal Y de ahí saldremos caminando con la Santísima Virgen del Cisne A diferencia de los dos años anteriores, que por la pandemia tuvimos que trasladarla en vehículo Pero ahora ya no, y ahora ya vamos a sí mismo caminar con la Virgen Santísima Y le pedimos a la Madre del Cielo que nos siga ayudando Porque ustedes saben que cuando viene la Virgen del Cisne, pues Viene con las bendiciones de Jesús Viene con las bendiciones del cielo Y son las bendiciones más lindas, ¿no? Porque hoy más que nunca Nos hacen tanta falta esas bendiciones, ¿sí? Esas bendiciones son las que llegan al alma, a la vida Del corazón de cada una de las personas Hemos visto algunos cambios aquí en el templo ¿Cuál ha sido el trabajo que usted ha realizado conjuntamente con las autoridades dentro de la iglesia? O con autoridades también civiles Para poder hacer este tipo de cambio Que fortalece también en cierta manera la fe, ¿no? Claro, se sabe que el retablo es una de las grandes manifestaciones de la belleza De Dios para con la humanidad Y cuando uno quiere darle algo a Dios, pues se da lo mejor Porque Dios, pues nos bendice, ¿no? Y cuando uno es generoso, pues Dios te da el ciento por uno Y gracias a Dios, aquí la gente me ha ayudado, me ha colaborado Hay gente muy buena, de la cual estoy eternamente agradecido Incluso los hermanos que vienen a hacer la novenita Pues también dejan su limosna para seguir con estos trabajos, ¿no? Por ejemplo, este retablo que está a mis espaldas Pues tiene un costo de 53 mil dólares De los cuales, pues ya casi he pagado la mayoría, ¿no? Hay una deuda como de 6 mil todavía Pero gracias a Dios, pues ya vamos saliendo Vamos saliendo Y aprovecho para decirles a todos Que aquí hay una obra grande Una obra bella, hermosa Porque eso se merecía ya San Pedro De toda la vida Porque este es un pueblo muy bendecido por Dios Miren ustedes, por ejemplo ¿Qué pueblo tiene donde llega la Virgencita del Cisne? Todos los años Ningún pueblo Yo, por ejemplo, estaba en otras parroquias Y qué difícil es llevarla a la Churonita a otras partes No hay cómo ¿No? Es duro A veces no se puede, don Más Pero aquí no Aquí en San Pedro, pues Gracias a Dios En agosto llega la Virgencita Descansa aquí Y sale el otro día Ahora en noviembre, imagínense Se queda 11 días Prácticamente Entonces son cosas hermosas Entonces la Churonita, pues También se merece lo más lindo Porque ella es nuestra madre Y como madre, pues se merece lo mejor Y por eso que se ha hecho este retablo ¿Sí? Para que ya Quede eternizado prácticamente Y aquí queda la La Reina del Cisne ¿No? Ella contenta, feliz De estar en este retablo Entonces aquí tenemos también el retablo Del Santísimo Así mismo con la colaboración de la gente También tenemos el Ustedes vieron el La Sacristía ¿Sí? Muy hermoso Como está Ustedes son testigos Y eso Entonces Todos son obras Allá también la casa La casa parroquial También es un trabajo Que cuando llegué Pues se hizo ¿No? También Eso mi Mi estimado amigo Bien Ahí está Queridos amigos Las palabras De El padre Eduardo Delgado Párroco De este importante sector De la patria ecuatoriana San Pedro de la Bendita Que por cierto También padre Ahora con la Con el retorno Se podría decir De la Sagrada Imagen También se reactiva La economía Aquí en la parroquia Porque también Conocemos Muchos Fieles Vienen de otros lugares A visitar La Sagrada Imagen Con el tiempo Que permanece aquí También ayuda A los emprendimientos A los negocios Aquí en San Pedro ¿No? Esa es otra parte Hermosa también Hermanos Yo por ejemplo Aquí Siempre les digo A la gente Que los que tienen Restaurantes Los que Vienen los amasijos Todo lo que es Bizcochuelos Los conos Mazapanes Todas esas cositas Muy ricas Pues que Atiendan bien A la gente ¿No? Porque Es el turismo religioso Que mueve la economía De Loja De la provincia Y de aquí De la parroquia De San Pedro La Bendita ¿Sí? Y Yo me he dado cuenta Que la gente No ha dejado De venir al cismo A pesar de todo La gente sigue Llegando Sigue visitando Y eso nos anima Y anima también A la gente Que trabaja aquí A los agricultores Sobre todo ¿Sí? Porque La economía Está dura Está difícil No hay fuentes De trabajo Entonces La gente También aprovecha La avenida La Churonita Para vender Sus productos Para Todo lo que Tiene que ver Con la gastronomía Con la comida Con las cecinas Con los repes Lojanos Y todo eso ¿No? Aquí ha venido gente Yo he conversado Con gente De Guayaquil Y de la sierra De todas partes ¿Sí? Y Siempre Llegan aquí A San Pedro Vienen a ver El retablo Han venido Muchos sacerdotes Han venido Obispos A ver este Este hermoso Trabajo Que a pesar De la pandemia Y todo Pues se ha venido Trabajando Bendigo A las personas Que se dedican Al trabajo Que mejor Que Se esfuercen ¿No? Porque El dinero No es que caiga Del cielo También Hay que Subar la frente ¿Cierto? Para ganarse El pan de cada día Con honradez Sobre todo Entonces esto Yo los bendigo A todos Que les vaya Muy bien Que por favor Aprovechemos Que Que le metamos Ganas a la vida Y que no caiga En la depresión Y saber que Dios Es bueno Que Dios nos ayuda Dios nos 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 protege Y nos anima A seguir adelante Sus palabras Finales Padre Para la ciudadanía Para los amigos Que nos van a ver A través de esta De este video Que hoy Con la tecnología Que contamos Podemos llegar A muchos lugares Y claro Con este mensaje De su persona Para todos los amigos Que puedan venir También a visitar La Sagrada Imagen Mi abrazo Mi bendición Para ustedes Que Que vengan A este pueblo humilde A esta gente linda De aquí de San Pedro Que Se sientan queridos Que se sientan Acogidos Y también Muy bendecidos De parte de Dios Y de la Santísima Virgen Reina del Cisne Que Vengan Donde quiera que estén Las promesas Se las cumple Hay gente que ha hecho promesas Y siempre les he dicho Una promesa a la Virgen O lo que sea O un santuario Una peregrinación Hay que cumplirlos Y si mismo No puedes hacer Pues hacer un acto De penitencia De oración Y eso es lo que Lo que sirve Queremos un país En paz En tranquilidad Las familias Igual Que Por favor Se entreguen a Dios Que recen mucho Los jóvenes Igual Que no desperdicien su vida Cuidado Con las drogas El alcoholismo Eso nos mata Nos destruye Y nos hace daño Entonces eso También un llamado A la niñez A la juventud Que Por favor Se entreguen a Jesús Se entreguen a Dios Es Dios Que les bendice Es Dios Quien te ayuda Es Dios Que nunca te va a abandonar Igual los matrimonios Los esposos Que Doblen sus rodillas Ante Jesús Y ante nuestra madre La Santísima Virgen María Abrazos Bendiciones Para todos Y cada uno de ustedes Que Dios les bendiga Muchas gracias Padre Eduardo Hemos conversado De estos temas Importantes De trabajo De fe Por supuesto En esta entrevista El día de hoy Gracias a ustedes Amigos Amigas Hemos estado Desde la parroquia De San Pedro De la Bendita En la provincia De Loja Perteneciente A esta parroquia Al Cantón Catamayo Hemos conversado Como les decía Con el padre Eduardo Delgado Párroco De este importante sector Y por supuesto Con el tema Del retorno De la Sagrada Imagen Acá a la parroquia Y luego Que tendrá Su trayecto Hasta el Santuario Nacional del Cisne Amigos Nos vemos En otro próximo video Gracias por sintonizarnos Que bella eres Reina del Cisne Que bella eres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!